Muy bien, 9 de octubre del 2023, el día de hoy llevamos a cabo una sesión de trading en vivo por la mañana, terminamos Take Profit, pero vamos a hablar acerca de lo que nos llevó a Take Profit, ¿de acuerdo? En principio, hablarles acerca de cómo filtrar las noticias y cómo, por ejemplo, un día aparentemente festivo puede significar un día operativo, ¿de acuerdo? Hoy día, bueno, era el Columbus Day, bueno, es el Columbus Day porque todavía no ha acabado este día y muchos me escribían al chat de Telegram y al chat de Zoom en la mañana si es que el día de hoy íbamos a operar. Y bueno, resulta que uno de los filtros que pueden utilizar para validar, corroborar, verificar si es que realmente es un día festivo es, por lo general, los brokers, ¿de acuerdo? Si tú operas en un broker o las compañías de fondeo, si es que tú operas a través de una compañía de fondeo, suelen notificar a sus operadores, sus clientes, ¿de acuerdo? Sobre los días festivos y sobre el cierre temprano de determinado activo, ¿verdad? Cuando tenemos días festivos como, por ejemplo, los días festivos Labor Day, Día de la Independencia, tenemos Martin Luther King y demás días, ¿de acuerdo? Siempre nos llega un correo electrónico o inclusive se publica en las redes sociales de las compañías de fondeo, de los brokers, ¿no? Que tal activo va a cerrar temprano. El horario de cierre temprano por lo general es a las 13 horas Nueva York y a veces es al mediodía inclusive. ¿De acuerdo? Esto es para índices, estoy hablando, estoy haciendo toda esta operativa, todos estos market reviews basados en el Nasdaq, así que esta información es para este enfoque, ¿ok? En Forex vas a tener al precio moviéndose porque en Forex está 24.5 abierto, ¿ok? Sin embargo, cuando tenemos por ejemplo días festivos en Forex, lo que podemos visualizar es la reducción de la volatilidad en ese día en específico. En futuros lo que tenemos son cierres tempranos, ¿sí? Muy bien. Entonces, si no recibes una notificación, ¿de acuerdo? Que sería una de las herramientas que puedes usar para verificar si el día realmente es festivo. También puedes revisar tu mismo gráfico y revisar la volatilidad. Lo que sucede es que hay días festivos que son específicamente, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Días festivos que son específicamente para un estado, si hablamos de Estados Unidos, USA, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un día festivo general, sí vamos a recibir esa notificación, sí vamos a poder verlo en las redes sociales de las compañías de estas entidades, ¿ok? Que eso quede claro para que ustedes en el futuro tengan en consideración cuáles son los días y cuántos son los días festivos que no van a operar, que no se va a operar y evidentemente quitarlos de su calendario operativo. Genial. Eso era lo primero que había que decir al respecto porque el día de hoy hubo mucha confusión y, bueno, a pesar de eso se operó, se operó muy bien. Fue una operación bastante bien planteada, a pesar de que fue en contra de la dirección que el día tomó, por ejemplo, ¿no? Que es importante. Yo les había ya enviado al grupo de Telegram el día de ayer, domingo 8 de octubre, ¿cuáles eran los niveles que iba a estar trabajando? Actualicé, de hecho, un par de niveles de precios a este Inversion Fair Value Cap del 21 de agosto del 2023 y mencioné que iba a trabajar precisamente con estos dos precios y dentro de este rango. Este es el análisis en sencillo, en temporalidad diaria. Yo no tengo que decirte, mira este Order Law, mira este Fair Value, mira esto de acá, no. Tú lo miras, tú miras mi gráfico y tú entiendes lo que estoy marcando, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que inmediatamente en este momento voy a irme a temporalidad de una hora, ¿ok? Vamos a irnos a temporalidad de una hora y solo quiero hacer, digamos, enmarcar esta información. Ya saben que nosotros los recursos de operativa que utilizamos están basados en el PDF que les he dejado acá en la descripción de este video. Están en el grupo de Telegram, por supuesto, ¿de acuerdo? Y para los que se preguntan en dónde está ese PDF, por Dios, no lo encuentro, Ángel, envíamelo. Revisen los mensajes fijados del grupo de Telegram para que no estén haciendo scroll, ¿no? En el chat. Vayan a los mensajes fijados del grupo de Telegram, van a encontrar los dos PDFs. De hecho, hoy día también los envié. Así que revisen los mensajes de hoy, 9 de octubre de 2023. Bien, en los recursos de operativa tenemos Market Shift, tenemos Deficiaciones Estándar y Fair Value Gap. Quizá no he mencionado esto antes, pero ustedes, cualquier modelo, cualquier estrategia que se quieran plantear, que quieran crear y que cualquier modelo que quieran emplear, ¿de acuerdo? Diseñar o lo que sea, tiene que estar basado en tres fundamentos. Esos tres fundamentos son la dirección, la operación, perdón, perdón, repito. La dirección, la proyección y la operación. Son tres fundamentos. Una mesa no se sostiene con dos patas. Necesita como mínimo tres patas para poder equilibrarse, ¿no? Y mantenerse estable, ¿verdad? Lo mismo. Una estrategia, un modelo, lo que tú vayas a aplicar al gráfico, a tu operativa, se tiene que fundamentar en tres factores, tres aspectos, si lo quieren decir de esa manera. La dirección, la proyección y la operación. ¿Qué uso para la dirección? El Market Shift. Porque yo busco Market Shift que ya están formados, no busco Market Shift que se están por formar, ¿verdad? Y eso lo he dejado claro en el PDF. Si tú vas a operar un Market Shift que se está formando, estás apostando. ¿Por qué? Porque literalmente lo que estás haciendo es, digamos, es ponerte en un escenario de 50-50 en el que el Market Shift puede funcionar y en otras ocasiones no va a funcionar. ¿Me entiendes? Pero si yo ubico un Market Shift que ya está formado, entonces eso para mí, eso a mí me comunica muchísimo más. Porque como ya está formado, si yo veo un Market Shift al Sista, yo sé que la dirección es el Sista. ¿Por qué haría lo contrario? Haría lo contrario si es que en las dos horas de operativa estoy en una etapa de contracción, por ejemplo. Y vendería, ¿no? Ya saben que al final la dirección que elijan se tiene que ratificar en la temporalidad más baja, ¿no? Y no tengo que reiterar que tienen que haber seleccionado de forma predominante tres temporalidades, no se dejen enrollar, no permitan que una persona les venda un curso o les venda una tutoría y que no les exprese para qué usa cada una de las temporalidades. Que si hay una persona que usa diez temporalidades, si sabe exactamente qué hacer con cada una de ellas, adelante. Pero no se expongan a esa gente que tiene las temporalidades solamente para buscar algo que les convence de que están haciendo las cosas bien, no. Tres temporalidades, ese en sí. Y en las tres temporalidades buscas exactamente lo mismo. Repito. O continúo, mejor dicho. El Market Shift para la dirección. Ok, yo busco un Market Shift que ya está formado, ubico Market Shift al Sista, Market Shift a Hista, listo. Ya tengo la dirección. Pero ahora necesito la proyección. Porque con la proyección yo ratifico, ¿qué cosa? Ratifico los inputs que traigo de ese Market Shift que ya me está indicando la dirección, ¿me entienden? ¿No? Y es lógico. Entonces yo tengo el Market Shift. ¿Qué les explico en el PDF cuando hablo de desviaciones estándar? Lo que explico es, tú trazas la desviación estándar al swing del breaker y capturas primera, segunda, tercera, cuarta, X desviación estándar. Y allí tienes la proyección. Si el precio está a tres cuartos de alcanzar la primera desviación estándar, ah, ya sabes qué hacer, ¿verdad? Si es un Market Shift al Sista y el precio está a dos cuartos de alcanzar la desviación estándar, ya sabes que tienes que ir hacia arriba, ¿verdad? Sobre todo si se acomoda el precio dentro de tu lapso operativo horario, ¿no? Te vas en compra, o sea, no tienes por qué complicarte. ¿Y qué falta? La operación. ¿Qué uso yo para las operaciones? El Fair Value Gap. Cuando tu estrategia está diseñada en estos tres fundamentos, no hay nadie que te pare y nadie te puede encarar y decir, eso no funciona. Y recuerden que cualquier cosa que se les ocurra aplicar tiene que ser la herramienta más sencilla que ustedes entiendan. No tiene que entenderlo Pepito, Lucas, Juancito. No, no, no. Tú, tú. ¿Me entiendes? Bueno, eso no... En fin. Si yo aplico lo que aplico es porque yo entiendo, yo he logrado conseguir cierto dominio y comprensión de este modelo que diseñé. Y lo he procurado transmitir durante todo este tiempo porque los Zoom realmente empezaron los últimos días de agosto y no hemos parado, no vamos a parar con estas reuniones. Sí, sí. Pero no se unan al grupo de Telegram porque... Porque no, no. No se unan al grupo de Telegram si no quieren estar en los Zoom. No entren a estos Zoom porque aquí no hay nada que aprender, ¿no? Recuerda, tu estrategia tiene que estar basada en tres fundamentos. Dirección, proyección, operación. Y para cada uno de los fundamentos tienes que tener una herramienta. ¿Qué usa Ángel Casapilla? Market Shift para la dirección. Defección estándar para la proyección. Fair Value Gaps para la operación. Hoy les envié al grupo de Telegram dos setups nuevos a partir de una neutralización porque hay quienes les encanta esperar neutralizaciones. Bueno. Buy Side Liquidity o Sell Side Liquidity más BPR en forma de Fair Value Gap y ya tienes tu operación. No siempre se da el mismo setup, así que no intenten aplicarlo como locos en sus gráficos. Y ya saben que si van a hacer backtesting en retrospectiva, lo tienen que hacer buscando el setup en el día tal cual es. No buscando la entrada que se dio en ese día, no. El setup tal cual es para los días que se cumplan. Dicho esto, hemos abarcado, primer tópico, los filtros para saber si es un día festivo o no, los fundamentos para diseñar una estrategia, un modelo. Y ahora vamos a hablar de lo que vimos o de lo que yo vi el día de hoy. Tener una estrategia sencilla te permite a ti filtrar la información del gráfico de una manera muy veloz, muy rápida. Y se los menciono porque cuando yo hacía análisis en Forex, yo me demoraba entre 20 a 40 minutos en hacer un análisis y sacar las conclusiones que tenía que sacar para operar en Forex. ¿De acuerdo? Cada activo que uno trate de operar va a tener cierto nivel de dificultad. ¿De acuerdo? Sí, cierto nivel de dificultad. Es más, yo les soy muy sincero. Si en este momento me pongo a analizar oro, si no he calentado un poco y he acomodado mi vista a ese gráfico, voy a empezar a hablar tonterías y no voy a saber qué decir probablemente los primeros cinco minutos. ¿Por qué? Porque primero necesito entender la acción de precio de ese activo. Cada activo tiene sus características particulares. De allí que yo les haya recomendado que ustedes se enfoquen y se enamoren de solo un activo. Un activo, una estrategia, una operación. ¿Por qué? Se los digo por experiencia. Yo en este momento siento que me estoy hablando a mí mismo. Tu estrategia tiene que ser sencilla para que tú llegues a tu gráfico y en dos, tres minutos ya procesaste la información que tenías que procesar. ¿Y qué logras con eso? No te complicas, no te confundes. Y no te saboteas. Porque hay gente con la que ya he estado conversando que me dice, Ángel, pero yo quiero comprar y de pronto veo que si hace esto me voy a la venta. Pero luego vuelve a cambiar y me voy a la compra. Te estás saboteando. O sea, quédate con una cosa. Y si tu modelo no se acomoda para esa dirección que ya seleccionaste, no operes entonces. Recuerden lo que les he recomendado en el aspecto de tips psicológicos de mi PDF. Si no estás tranquilo frente a un gráfico, no estás listo para operar. Y si no puedes estar tranquilo ni un solo día, no hagas trading. Dedícate a otra cosa. O sea, alguien se los tiene que decir. Por esas razones que tienen que diseñar ustedes mismos una estrategia. Bueno, la mía, mi modelo puede ser un punto de partida. En este caso, el día de hoy teníamos estos dos foquitos, estos dos bombillos, que a mí ya me daban una idea de la dirección del día de hoy. Eso quiere decir que yo tenía que operar compras. No necesariamente. No necesariamente. Sin embargo, hay detalles interesantes que les voy a mostrar ahora con respecto a los que pudieron tomar compras. A lo largo de la sesión, sí. Dentro de nuestras muy famosas ya dos horas operativas. Fíjense que desde que tuvimos la apertura, tuvimos un gap, ¿de acuerdo? Tuvimos un gap entre el cierre y la apertura. Bueno, esto se le conoce como New Wipe Opening Gap. ¿Sí? No es nada secreto. Es muy obvio ese concepto. En fin. Tuvimos un gap. Y el precio cotizó alrededor del límite inferior del Inversion Fair Valley Gap. Que ya yo lo había considerado Inversion Fair Valley Gap desde el día de ayer, 8 de octubre. ¿Sí? Y en efecto, funcionó con ese sentido. ¿Sí? Porque se usó la misma... Vamos a decirlo de esta forma. Ese nivel actuó bajo su naturaleza original. Que es ser un soporte. Un bici. Un Fair Valley Gap en forma de bici. Es decir, en una vela alcista funciona como soporte. Entonces, el precio hoy... Se movió. Respetando los parámetros de la naturaleza original de ese Fair Valley Gap del 21 de agosto del 2023. Vamos a... Con ese nivel, ese límite inferior de referencia. ¿Ok? Ese límite inferior que está en los 14.997.50. NQ1, CME, T-Mini, Nasdaq. Vamos a temporalidad de un minuto. ¿De acuerdo? Y en la temporalidad de un minuto vamos a evaluar algunas características interesantes que tuvimos. Permítanme un segundo que voy a colocar aquí el Setup. ¿De acuerdo? Y al lado derecho voy a colocar como tal el gráfico de temporalidad de una hora. Ahora sí. Uno, dos, tres. Muy bien. Listo. Vamos a revisar la operación del día de hoy. Opciones de configuración, ejecuciones, aceptar. ¿De acuerdo? Sí. Y ahorrense sus comentarios de que esto es paper trading, por favor. ¿Sí? Los que están mirando este video en YouTube y los que están en esta reunión porque eso no les interesa. Lo que les interesa es la operativa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a hablar acerca de lo que teníamos en temporalidad de un minuto. Para cuando empezó la sesión yo lo había enviado alrededor de unos 10, 15 minutos, más allá de las 9 y 50. ¿De acuerdo? Porque realmente estaba esperando mucha más información. Así que no veía pertinente enviar el Zoom para tenerlos en la sesión 10, 15 minutos sin hacer nada. ¿De acuerdo? En términos de eficiencia voy a utilizar ese recurso y les voy a enviar el enlace de Zoom cuando vea pertinente la potencial oportunidad. ¿De acuerdo? Eso como primera indicación. En temporalidad de un minuto entonces teníamos desde que, desde la apertura, ¿de acuerdo? Desde que se generó el movimiento alcista. Ya teníamos ruptura de máximo y teníamos sales high liquidity aquí. ¿Ok? En este mínimo. Ahora les voy a explicar también por qué tengo esos círculos de color rojo y verde en el gráfico. Una vez que el precio empiece a cotizar por encima de este máximo, piensen en esto. ¿Qué les enseño en las consignas del video de Balance Price Range? Que es el primer video de una serie de videos que voy a hacer sobre ese tema. Desde este mínimo a este máximo tengo buy side delivery. Desde este máximo a este mínimo tengo sell side delivery. Es decir, aquí el precio sale de un rango en teoría en equilibrio. Todo lo que está por debajo de este mínimo está en equilibrio, pero inmediatamente el precio se reinserta, ¿no? Y si se reinserta, hay que estudiar los movimientos que se generan cuando el precio está nuevamente dentro de un rango en equilibrio. Eso no es apostar, señores. Señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas. Además, esto no es apostar, esto es estudiar el movimiento. Además estamos apenas en la apertura, esperamos información hasta las 9.50 y para cuando son las 9.50 el precio está arriba. Entonces, tú tienes frente a tus ojos todo un rango en equilibrio que ha sido cotizado. Dos veces. Presten atención a los tiempos porque es importante estudiar los tiempos en los que se cotiza un mismo rango. Cuando una dirección ya está preseleccionada por el algoritmo, ¿de acuerdo? En ocasiones vas a tener stop-hands, movimientos de stop-hands, porque colocaste tu operación en un movimiento en el que no tenías que colocarlo o que colocarla. Y eso va a suceder, va a ser así. En ocasiones se puede anticipar, en ocasiones no. Pero piensen en que el movimiento alcista de la sesión de hoy ya estaba predefinido. Entonces, lo que yo tengo que estudiar es qué sucede cuando el precio sale de este rango, ¿no? En teoría, ok, si está equilibrado desde su mínimo hasta su máximo, fíjense en el rango que estoy señalando con los dos focos o bombillos. Si este rango ya está en equilibrio, entonces necesito tener una reacción. No, efectivamente, fíjense lo que pasa una vez que el precio sale del rango, tengo una reacción exactamente en ese máximo. ¿Esto quiere decir que debo comprar, Ángel? No, 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 no. Tú no compras en una línea o en un precio. Tú seleccionas un Fair Value Gap. Un Fair Value Gap que no sea tan extenso, tan amplio, ¿no? Por eso es un Fair Value Gap. Fair Value es un precio justo. Es un gap de precios justos. Que sea lo suficientemente, que tenga un tamaño lo suficientemente razonable como para que puedas colocar tu operación en él. Y también puedas ubicar tu stop loss de manera óptima. Tuvimos la reacción aquí. 9 y 50 empezaba nuestra sesión. Tuvimos contracción alcista. Yo les había marcado ese Fair Value Gap. De hecho, tengo el video con velocidad. Ya está en YouTube. Lo subí hoy en la tarde. Y tuvimos una contracción, ¿verdad? Y ya que les he dicho en sesiones de backtesting. Que les he dicho en Hablemos con ACA Traders. Que les he dicho en los ZUNS. En los mismos ZUNS. Presten atención a los desequilibrios de los extremos de un movimiento. Los van a encontrar en esta misma temporalidad. En ocasiones pueden cambiar. Pueden darse el lujo de cambiar. Ah, me voy a dos minutos. Me voy a tres minutos. Pero enfóquense en los desequilibrios del extremo de un movimiento. Aunque tú me puedas decir, Ángel, pero esto no está en el extremo. Esto está prácticamente en la mitad del movimiento. Es válido. Aunque solo sea un Fair Valley Gap. Piensan que este movimiento empieza aquí. Termina aquí. Y es el único desequilibrio que tienes. En ocasiones vas a tener dos, tres Fair Valley Gaps en un mismo movimiento. ¿Qué hacer cuando tengo ese tipo de escenarios? Miren si mi mentoría entrega de precio. En este caso, trazamos ese Fair Valley Gap. El precio lo supera. Se convierte en un VPR en forma de Fair Valley Gap. Y vamos a tener una reacción, sobre todo si es que ese nivel coincide con ese límite inferior del Daily Inversion Fair Valley Gap del 21 de agosto. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Pero ameritaba una compra? No. Recuerden que si esperamos cierre de vela de las 9 de la mañana, estos primeros 20 minutos los omitimos. No amerito una compra. ¿De acuerdo? No amerito una compra. Sigan esas reglas. ¿Ok? Sigan esas reglas. Y fíjense. Teníamos un movimiento alcista. Ahora, ¿eso quiere decir que los que entraron aquí en compras estuvieron mal? No, no es que estén mal. No es que estén mal. Pero es que tenemos que ahora entender la narrativa de cada uno de los lapsos. Por eso es que yo divido estos lapsos 20-40, 20-40. Porque cada lapso me da información. ¿De acuerdo? El que coloca, por ejemplo, una compra allí, sabe que su stop loss lo tiene que colocar probablemente en el mínimo más bajo, ¿verdad? Lo sabe. Lo sabe. El que coloca una compra ahí, sabe que tiene que colocar su stop loss. En este mínimo que tengo con el circulito de color verde. ¿Verdad? Sin embargo, no entramos allí. Omitimos esos 20 minutos. Si es que al final la vela de las... Si es que tenemos que esperar el cierre de la vela de las 9. Ahora, cuando yo digo esto, no coloco una operación en esos 20 minutos. Pero si yo no menciono, ah, tengo que esperar que cierre la vela de las 9. Entonces yo puedo usar esos 20 minutos. Porque ya sé lo que estoy buscando. ¿Entienden? Sin embargo, si tú necesitas que la vela de las 9 cierre, no operas. Si colocan una compra acá, evidentemente van a querer irse hasta por este máximo. Pero no anticipan este movimiento. ¿Verdad? No lo anticipan. Entonces cuando el precio se acerca nuevamente a este Firmally Gave en forma de bici, que en teoría es un BPR. Yo me enfoco en todos los movimientos que se generan acá. De allí que ustedes tengan que leer movimiento por movimiento. ¿Ok? ¿Qué tenemos en cuenta, por ejemplo, aquí? En estos máximos. ¿Por qué se crean esos máximos allí? Y quizá algunos no se dieron cuenta, pero ya lo he explicado en la sesión de backtesting del 4 de octubre, en el Masserica Trading Model. Fíjense que las consignas de movimiento del algoritmo están basadas en, ejemplo, rango en equilibrio, desequilibrio, rango en equilibrio, desequilibrio, rango en equilibrio, desequilibrio. Esto es así. Siempre es así. ¿Ok? A medida que el precio va cotizando, ¿de acuerdo? Se va moviendo. Llega a un rango en equilibrio, reacciona, lo supera. Llega a un rango en desequilibrio, reacciona, lo supera. ¿Me entienden? Y así es como la tendencia va superando estos rangos, tanto en equilibrio como en desequilibrio. En algún punto, el precio se da la vuelta. Y podemos seguir hablando acerca de lo que sucede después y después y después, porque en sí depende muchísimo del contexto en el que nos encontremos, pero esta es la consigna principal de los movimientos que genera el algoritmo. Si es que el precio del día de hoy iba a subir, que de hecho ya habíamos anticipado porque les había mandado un ojito con un análisis en Telegram, entonces nosotros teníamos que evaluar los rangos en equilibrio y desequilibrio que estaban por encima, porque va a haber una reacción en un rango en equilibrio. Sí, señores. Es imposible que el algoritmo se pase por alto eso. Así sea una reacción mínima, muy pequeña, va a haber una reacción en un rango en equilibrio. Entonces, lo que yo tenía trazado aquí para darle lógica a esta operación era este rango. El rango entre el máximo de la vela de las 12 del 6 de octubre y el mínimo de la vela de las 13 del 6 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué tengo referencia a ese máximo y ese mínimo? ¿Por qué Ángel no la vela completa de las 12? No. Porque esta vela de las 12, ¿de acuerdo? Tiene su cierre. Fíjense en los precios aquí en la parte superior. Si quieren, extiendo. Su cierre es alcista, ¿verdad? Ok, ya se dieron cuenta. Es una vela alcista. Así que lo que podemos entender hasta este punto es tenemos apertura, mínimo, máximo, cierre, apertura, mínimo, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Repito. Apertura, mínimo, máximo, cierre. En el cierre que tengo, en el movimiento que da paso al cierre, ¿qué tengo? Sell side delivery. Luego, cierre, apertura, ¿y qué sigo teniendo? Sell side delivery. ¿Y luego qué tengo? Buy side delivery. Esa es la razón por la que tomo ese máximo y este mínimo. No este mínimo. Este mínimo tiene un conjunto de movimientos que forman parte del periodo anterior. No me interesa. Lo que a mí me interesa es lo más reciente. Desde este máximo, sell side delivery, cierre, apertura, siguiente vela, sell side delivery, buy side delivery. Cuando tengo entrega de precios en ambas direcciones, tengo un BPR. Un balance, price, range. Y ese es el primer rango que el precio se encuentra como exáculo. ¿Entienden? Ahora, ustedes piensen en esto. Voy a hablar cerca de una metáfora. O una analogía, no metáfora, una analogía. Imagínense que ustedes quieren romper una pared con un auto, pero el auto lo ponen a 30 centímetros de la pared. ¿Qué va a suceder? Probablemente el auto se estrelle contra la pared y rebote, ¿verdad? Están a 30 centímetros de la pared. No la van a romper así de un solo golpe, a menos que sea una pared de madera, ¿no? Por algo es una pared. Vamos a decir que es una pared de ladrillo. Tienen que tomar vuelo, ¿verdad? No sé, 3, 4, 5 metros, ¿verdad? Y cuando el precio, y cuando, perdón, cuando el auto se acerca a la pared, ¡pum! Ahí sí se rompe esa pared. Bueno, algo similar sucede con los movimientos del precio. Para que ustedes puedan visualizar el rompimiento de un nivel, el algoritmo tiene que subir a premium para caer o bajar a descuento para subir. Esas áreas son las áreas en donde, analógicamente, podríamos decir que el algoritmo toma vuelo. Es un ejemplo con manzanitas, ¿no? Pero, para que me entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con este rango? Trazamos el min threshold de ese rango. ¿Ok? Lo primero. Lo primero. 50% de ese rango es el min threshold. Voy a colocar estas líneas con color negro para que no se confunden. Listo. Tenemos máximo y mínimo. Líneas de color negro. Y tenemos aquí esta línea punteada. Es el 50% del rango. Entonces, ustedes, enfóquense, ¿verdad? Enfóquense. Acá lo que tenemos, básicamente, es una neutralización del máximo de la vela de las 9. La vela bajista es la vela de las 10. Neutralización del máximo de la vela de las 9. Contracción. Movimiento del cista. Este movimiento del cista no supera el mismo máximo creado o formado por la primera vela de un minuto de las 10 de la mañana. ¿Y qué tenemos después? Piensen en esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo les coloco un gráfico totalmente desnudo, yo lo que haría es esto. Vamos a ir. Vamos a ir hacia el mismo setup que está por aquí. Muy bien. Piensen en estos términos. Tú tienes el máximo de la vela de las 10. El mínimo. Primer mínimo de la vela de las 10. Un segundito. Ok. Ahí está. Voy a hacer una explicación de maestría. Denme un segundo. Vamos a hacer esto. Ok. ¿Por qué yo les decía en el Master Akatrading Model que tengan en cuenta el primer rango de formación de una vela? Este movimiento forma parte de la estructura de la vela de las 10 de la mañana. ¿Pero por qué es importante? Cuando te pones a estudiar el movimiento en contracción, tú empiezas a analizar swing por swing. Buy-side delivery, sell-side delivery, buy-side delivery, sell-side delivery, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hasta aquí. Voy a colocar dos líneas. Son las mismas líneas que coloqué. Ok. Las mismas, mismas líneas que coloqué en el análisis de la mañana. Sell-side delivery, buy-side delivery. Esto es un BPR. ¿Verdad? El precio rompe el máximo. Todo lo que está por encima de ese máximo está en equilibrio. Claro, está en equilibrio, pero estoy en premium de lo que actualmente es el primer rango de la vela de las 10 de la mañana, estructuralmente hablando. Hablando de su formación. Luego tengo la reinserción del precio en el rango anterior. Ok, es lógico, no estoy en premium. Tiene que haber algún tipo de reacción. Pero inmediatamente el precio comienza a caer. Les dije, revisen este for-body gap. Enfóquense en este for-body gap. Revisen ese for-body gap. Lo mencioné en la sesión. Inmediatamente en la vela de las 10 y 28, se cruza ese for-body gap. Y las dos subsiguientes velas, el precio sale del rango. Había mencionado que lo que quería ver era cierres debajo de ese rango. Cierres. Fuera de ese rango. Todo este setup se genera en premium de lo que es actualmente el primer rango estructural de la vela de las 10 de la mañana. Cuando el precio contrae, vendo. ¿Por qué vendo? Bueno, yo tenía este bici, ¿verdad? Yo tenía este bici. Pero no hay que ser inteligentes para reducir el área de trabajo. O sea, no hay que ser un crack pro del trading para reducir el área de trabajo. Y entender que allí tenía también un BPR en forma de for-body gap. Por eso vendí allí. Bueno, mi primera pauta. Porque este setup está ¿en dónde? ¿En qué? ¿En qué área? ¿En dónde está? Se durmieron. ¿Qué pasa? ¿Por qué se durmieron? Está en premium. ¿Verdad? Tiene todo el sentido del mundo vender en premium. Perfecto. Ya que ya entendieron esto, vuelvo a mi gráfico anterior. Genial. Vuelvo aquí al gráfico anterior. Entonces, como ya entendieron, el máximo de la vela de las 10, el primer mínimo de la vela de las 10, vendo. Vendo porque acá tengo este for-body gap. ¿De acuerdo? Vendo porque allí tengo ese for-body gap. ¿Y alguien quiere ver el clip? ¿Sí? ¿Alguien le gustaría ver el clip de cuando les dije vendo? ¿Vendo? Porque vendo. Vamos a revisar el clip. ¿Sí? Colóquenme un 7 en el chat si quieren ver el clip. Escuchen lo que digo en el video. ¿De acuerdo? Cierro por dentro del rango nuevamente. Máximo, mínimo, 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 mínimo. Ok, genial. Que suba, que suba, que suba, que suba. Vendo. Vendo. ¿Sí? Voy a vender. Los que participan de las sesiones de training en vivo saben que en la mañana yo no hablo mucho, así que los espacios en silencio son normales. Aprecien como fui gestionando esa operación. Idealmente, se debe proteger este máximo, ¿de acuerdo? Idealmente, ahí sería el stop loss. Para que tengan una idea, son como 25 puntos más o menos. Yo estoy mirando el rango que ya está en equilibrio. Ok. Estoy observando o contemplando este rango que ya está en equilibrio. Ese es todo el horizonte de drawdown que contemplo. Ok. Y quiero que cotice por debajo de este máximo. ¿Sí? No digo que quiero que cotice, me refiero a que hayan cuerpos de vela por debajo de ese máximo y adicionalmente que se rompa este mínimo. Por ejemplo, si tenemos la ruptura de este mínimo, la tenemos que tener con un gap, con un for-body gap. ¿De acuerdo? De tipo breakaway gap, preferentemente. Esta operación se arriesga a 0.5%. Ok. La idea es hacer el colchón. Ya saben cuáles son las reglas del plan. Eso está en el PDF de recursos de gestión. Si se rompe este mínimo, sí redujo el stop-loss a la línea de color negro superior. Eso es lo que estoy esperando. Porque acá hay... Solo se corre un riesgo, ya es que el precio cotice por encima de todo este bici. Ese es el único riesgo que se corre. Asumen el 0.5% de riesgo y listo. Ok. Observen lo que sucede cuando el precio trata de ingresar nuevamente al rango. Cierres exactamente en el mínimo. Necesito cierres por debajo de ese mínimo. No me basta con una mechita. Si no, la historia no se estaría contando como... Quiero que se cuente. Se rompe el mínimo. Hago lo que dije con el stop-loss. Había mencionado que quería que se rompiera ese mínimo con un gap, un for-body gap, ¿no? En este caso. Y eso sí. A ver, continuemos con esto. Un segundo que acomodo estos detalles. En efecto, mencioné durante la sesión que los que desearan sacar parciales estaban en la posición de hacerlo, dado que estábamos en el límite de un for-body gap diario. Y claro, apostar a que el precio va a romper ese for-body gap diario no es lo correcto. No apuestes a que van a suceder cosas. No. Porque ahí estás haciéndolo mal. En el momento en el que tú dices, creo que va a llegar acá, pienso que va a llegar acá, puede llegar acá. Ya estás mal. ¿A qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó? ¿A qué estás haciendo? ¿En serio te han enseñado a hablar así? ¿Te han enseñado a sacar conclusiones así? No hagas eso. O sea, es hombre o mujer, no me interesa. No hagas eso. No digas, sí, lo puedes cruzar, vamos a ver. No. Si yo cerré mi operación era porque el T-Profit lo tenía un poquito más acá, ¿verdad? Y ahí estaba con 2.22, 2.10. Cuando traslado el T-Profit aquí, digo, estoy al 1 a 2. Estamos arriesgando 0.5%, ¿de acuerdo? Contemplando que el Stop Loss va hasta aquí y se asume quizá un 0.6, 0.65, pero es parte de, no pasa nada. Volvemos a colocar el Stop Loss donde estaba, allí es 0.5% y cerramos eso con un 1 a 2. Traemos desde la semana pasada un positivo de 0.5 y con esta operación vamos a 1.5% en el global de estos Market Reviews y del programa que estoy llevando a cabo en el grupo de Telegram. Que la idea es que todos pasen sus cuentas de fondeo porque es posible. Pero estoy aplicando un trading o un tipo de trading realista. ¿Ok? Un tipo de trading realista. Tuvimos una operación exitosa, por allí que quizá algunos no cerraron su operación, la dejaron en break-even y quizá porque entraron un poco después y querían cumplir con el ratio del 1 a 2. No pasa nada, ¿correcto? Pero piensen en los aspectos esenciales de la estructura, episodio número 3 de mi mentoría de estructura. Tenemos un mínimo de corto plazo, mínimo de plazo intermedio, mínimo de corto plazo y es un mínimo que se forma en descuento. ¿Descuento de qué? Bueno, resulta que ahora el PD Array va desde este mínimo hasta este máximo. Sí, desde ese mínimo hasta ese máximo. A ver, aquí voy a... Vamos a hacer una excepción aquí y hacerlo manualmente. Genial. Tuvimos el precio efectivamente alcanzando. Ok, el área de descuento. Muchos van a decir, oh, el order block, el order block. Ok, no pasa nada. Tú usas order blocks, te felicito. Domínalos. Vuelve a ti un experto usando order blocks. Porque yo he sido realista con ustedes. No pueden usar ambas cosas. Los Fair Valley Apps son rangos en desequilibrio. Los order blocks son cambios en el estado de entrega. Son límites, son fronteras. ¿Entre qué? Entre rangos en desequilibrio o rangos en equilibrio. Un rango en desequilibrio y un rango en equilibrio o viceversa. Recuerden cuál es la consigna de movimiento del algoritmo. Rango en equilibrio, desequilibrio, rango en equilibrio, desequilibrio. ¿Verdad? Ok, no se olviden de eso. Piensen en eso siempre que vayan a analizar un gráfico. Y fíjense que si tú entraste aquí, ¿verdad? Vamos a quitar esta sombra porque... Mucho ruido. Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Me voy a quedar con esos puntitos. Y piensa que si tú entraste en compra aquí y no anticipaste este movimiento, ¿qué les he dicho yo acerca de los movimientos que te sacan? Cuando tú estás en una dirección y hay un movimiento que te sacan, pero luego el precio vuelve a cotizar por encima del máximo, en este caso, de ese movimiento. A ver, un segundo. Voy a copiar esto. Ahora sí, este máximo. Si el precio vuelve a cotizar por encima de ese máximo, este de acá, ¿ok? El que está con el foco, bombillo, ¿ok? Entonces estás en toda la capacidad de proyectar una desviación estándar siempre y cuando tengas la dirección alcista respaldándote. Entonces, ¿qué pasa, no? Ángel Cazepilla les ha enseñado a hacer esto. Trasen desde este máximo hasta este mínimo, ¿ok? No un pdarray. Vamos a trazar desviaciones estándar. ¿Sí? Voy a quitar aquí las ejecuciones porque ya lo vieron. Entonces, en teoría, lo que ustedes deben ver es que se alcance esta desviación estándar, ¿verdad? Vamos a dejarla allí. Bien, desde este máximo hasta este mínimo, el precio debe alcanzar esa desviación estándar. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Fíjense, fíjense, fíjense. Se rompe el máximo del movimiento que te saca en compra. Tiene lógica. Si lo interpretas de esta forma. Tenemos movimiento alcista, contracción. Y luego, ¡pum! Feedback. En ese nivel, feedback. Ah, no, que acá el precio rebota por el probability gap. Ok. Dejemos que sigan creyendo eso, ¿ok? Dejemos que sigan creyendo eso. Ya les he explicado que cuando tú trazas una desviación estándar a un rango que cumpla con parámetros específicos como este, por ejemplo, el algoritmo va a proyectar ese mismo rango porque todo estaba calculado, repito, todo está calculado bajo consignas de lógica matemática. Por lo tanto, este mismo rango, este mismo rango que mide, vamos aquí a trazar desde aquí, ¿sí? Mide aproximadamente, digo aproximadamente porque, a ver, vamos a seleccionar la regla para este uso. Bueno, denme un momento. ¡Pum! ¡Pum! Ok. Ahora sí aparecen las herramientas. Desde este máximo, estoy aquí, selecciono la regla. Desde este máximo hasta este mínimo, tenemos 96.25 puntos de movimiento bajista. Y esos mismos 96.25 puntos se han de repetir en el momento en el que se rompe ese máximo hacia arriba. Hagan un cálculo matemático, ¿no? Muy sencillo. Resten 15157.50 menos 15061.25 y les va a salir 96.25. Resten estos precios. ¿Ok? Bien. Esa era la lógica entonces. Esa es la razón por la que el día de hoy tuvimos esta interpretación. ¿De acuerdo? No nos fuimos al infinito y más allá con esta venta. Operamos dentro del rango. ¿De acuerdo? Venta en premium. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si tú querías seguir vendiendo por aquí, por aquí, piensa, ¿no? Estás vendiendo en descuento. Piensa un poquito. ¿De acuerdo? Además, por más que tú veas que el precio está por debajo de un límite de un forvaled gap diario, si esa no es la dirección de este día, es en vano que saques ese tipo de conclusiones. ¿Ok? Además, no vas a sacar esas conclusiones simplemente porque en un minutito el precio está cotizando por debajo de ese nivel. Piensa que en temporalidad de una hora tienes detalles con una solvencia de valor mucho, mucho más relevantes. ¿No? Rortura de mínimo, ruptura de mínimo, ruptura de máximo, precio cotizando dentro del inversion forvaled gap y ¡pum! Para arriba. Esto es entonces lo que tuvimos el día de hoy, 9 de octubre. ¿De acuerdo? En la sesión de Trading en Vivo. Si quieren participar de esas sesiones, no se unan al Telegram. No se unan al Telegram. No hagan clic en los Zones. Para que no salgan profit. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana en una sesión de Trading en Vivo. Y por supuesto, en un nuevo Market Review. Cuídense.